Yo aquí tampoco me voy a meter mucho, tampoco tengo mucha idea, pero sí es verdad que a lo mejor pues hay países que a lo mejor dicen, oye, si total, no lo sé, no tengo ni idea, pero siempre se ha hablado de eso. Yo espero que todo sea justo y sea como tiene que ser, pero bueno, son cosas que siempre se han barajado. No lo sé porque nunca, no estoy ahí atrás, pero bueno, sí se ha dicho siempre eso. Y yo pues, como os dije, quiero, si voy, suena fatal, pero si voy, quiero hacer todo lo que soy capaz para dejarnos en un buen lugar. Quiero transmitir, quiero contagiar y quiero dejar a nuestro país muy alto. Ya lo demás, Dios dirá.